Aquí estamos presentes, primero para expresarles nuestra sentida condolencia a sus familiares y amigos. Ebrillé fue amigo de todos nosotros, de todos nosotros durante 20, 30 años. Y es una muerte realmente muy dolorosa y por los niveles de violencia. Y lo más doloroso es que él es un hombre conciliador y lo que estaba buscando es una conciliación y finalmente a él fue el que se le... ¿Qué mensaje deja esto? ¿La forma que se está utilizando en el país para ser política? Bueno, realmente lo lamentable de esto es que la universidad históricamente hacía forjadores de líderes. Y él es un líder. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las nuevas generaciones, la Escuela de Ciencia Política de la UAS, que forma líderes, y además se forman en todas las vertientes, porque la universidad ha sido forjadores de presidentes, de ministros, de ministros y de todo tipo de funcionarios. Que entonces la juventud no va a querer participar en política y le va a dejar la política a los tígeres, a los bandoleros. Amigos de nosotros le dijeron, Ebrillé, caramba, ten cuidado, porque va a una zona muy difícil, muy difícil. Así es que realmente es muy doloroso. Nos invitamos a toda la familia universitaria a que asista masivamente a las honras fúnebres que mañana a las 3 de la tarde le tenemos para rendir honor y homenaje a nuestro querido rector.